Algunas de las actividades que como grupo, como organización, podemos hacer como seguidores de Jesucristo es celebrar el 23 de diciembre una reunión sacramental especial que por todo el Caribe y por todo el mundo se estará haciendo reuniones sacramentales y se va a enseñar sobre el Salvador Jesucristo y el propósito de su vida. Podemos decir que ese será un domingo de invitaciones, de invitar a amigos y familiares y otros que pensamos que podrían estar muy interesados en aprender más de nuestro Salvador Jesucristo.